Agroavisos TV, la imagen del campo estuvo presente en el décimo festival criollo del Pantanoso. Compartimos las imágenes. Presenta este espacio Talabartería Los Gauchitos en Rosario. Todo para su caballo y la más amplia variedad en ropa y accesorios para la familia rural. Música Mire que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra curando el maíz. De revolea, de revolea, de revolea. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Adelante, adelante. Y una mano, se va, se va, se va, se va. A buscar dentro de los pionadores. Vamos tirándole, vamos tirándole, cancha, cancha. Por poquito, por poquito, por poquito. Se fue, se fue el primero. Está la campana. Decretorio Mateo Algorpa, negocios rurales. Bueno, 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 bueno. Allí lo estuvo. Vamos, 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 cancha. Son buenos. Hay gente que sabe, que sabe mucho. Ahí se terminó. 4, 5, 5, 4, 50, 58. Estuvo, estuvo, estuvo. A la puerta, a la puerta, a la gatera nomás. A la puerta, a la puerta, a la gatera. Estuvo. La primera prueba de este décimo festival de destrezas criollas del Club Racing de Pantanoso fue La Pialada. El primer premio fue para el señor Jorge Lemes. Estuvimos con él. Felicitaciones, un lindo trabajo. Estuvo peleada la cosada. Estaba, y el terreno está hablando, está bravo para todo. Y es suerte y verdad. Sí, sí, y además muchos pialadores, ¿no? Sí, sí, había un lote así. Hubo que dar varias vueltas. No, por suerte a mí me tocó la primera vuelta y tuve la suerte que enganché más que los otros y quedé nomás. Los otros fueron el desempate. Ahora, cuando cambian de lado, es por el tema de la mano, ¿no? ¿Verdad? Se hace más difícil de un lado que del otro. De derecha y de revés, como se dice. Hay algunos que saben, ya en el caso mío nomás, soy de derecha y de revés. Tengo que tirar porque tengo que respetar como respetan todos los otros. Pero igual, mal no te fue. No, no, pienso que no. Ahora, este trabajo, ¿no? Hoy se trabaja como destreza en forma deportiva, pero es un trabajo ancestral de nuestro campo, de nuestra gente, ¿no? De todas maneras, aún se sigue usando la pialada. ¿Uno practica trabajando en casa, se entrena o viene directamente a pialar acá? En el caso mío, estoy trabajando de albañil. ¿Igualito? Soy del campo y, bueno, mi viejo fue lo que me enseñaron y nada más. ¿Practicarás con los andamios? Sí. Mirá que tiré la última vez que tiré, fue en la mitad de tradición, hace dos meses ahora y... No agarro nunca el vaso para tirar. Antiguamente se hacían más seguido las yerras, pero en el campo, pero ahora ya no se hacen ya. De revés, de revés, de revés, de volcá, y de volcá, y de volcá, y de revés. Poca, 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 y está, y se fue, y está. Y lotería, lo trabajó, lo esperó, y lo dio vuelta como Tomoriela Chayra. ¡Qué poco aplauso, Poblito Pianchi! A los que les gusta esto, aplaudan, aplaudan, aplaudan. ¡Qué bonito lo esperó, los hombres, los trabajadores de vuelta! El segundo, el primero, se va a ver que se va Nicolás Antunes al Caracol, buscando las palmas en esta mañana, en esta mañana festivalera. Esto es racismo pantanoso, y se van al Caracol, al surma buscando dentro de las tonterías. De todos los tiempos, aplaudan, hasta estas piedras del festival, y los compañeros que se pidan, que se pidan, y yo ya les digo un día a todos los que nos ven, como han representado, los que a la vez se pidan ahí, y en la vuelta, esperando el paso de sus compañeros. Quiero que cuando pasen por acá, se lleven las palmas, el reconocimiento, el pasano Jorge Leme, y el pasano Ismael Antunes, cuando se vengan, con la sonrisa previa, la sonrisa clara, y los trofeos, sus manos, cosechando las palmas, y esta vez se va a hacer el Brasil del pantanoso. ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Baila cumplida, Pialadores! ¡Felicitaciones para ustedes! ¡Baila cumplida! Presentó este espacio Talabartería Los Gauchitos, en Rosario, todo para su caballo, y la más amplia variedad en ropa y accesorios para la familia rural. Y bien amigos, de esta forma, nos despedimos de una nueva edición de Agrovisos TV, La Imagen del Campo. Esperando que la misma haya sido de su grado, nos reencontraremos dentro de siete días. No te olvides del pago, si te vas pa' la ciudad, cuantí más lejos te vas, la paz te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Presentaron este programa Intendencia de Colonia, Colonia Mueve, Silva Caligari Maquinaria Agrícola, Colonia Valdense y Taradiras, Aero Umbúes, Aplicaciones Agrícolas Aéreas, Música Ombúes, Aplicaciones Agrícolas Aéreas, Gracias.